¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat y pues para los que no me conocen, soy Líder 21 aquí en Uniflame hago videos para ayudarles a conseguir sus sueños, a conseguir sus metas y este video no podría ser diferente a eso, es un gran video así que no te puedes ir sin verlo completo porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo así que quédate hasta el final Bueno sabrosuritas, pues como te dije al principio de este video este video está hecho para las personas o los líderes que están haciendo su red a distancia es decir, que lo estás haciendo por internet que te está costando un poco de trabajo y que a la verdad a lo mejor sientes que no tienes futuro o que no lo vas a lograr y te voy a decir que sí lo vas a lograr porque si ya hay gente que lo está haciendo entonces significa que sí se puede lo que pasa es que hay que seguir ciertos parámetros y cierta disciplina para conseguir realmente tus metas y realmente el nivel en donde tú quieres llegar te voy a contar el día de hoy de una chica súper linda que me cae súper bien no tengo el gusto de conocerla en persona Fabiola Pulgarín se llama está padrísimo su nombre, ¿no? está así como Pulgarín de Pulgarcito como un cuento de Pulgarcito y Pulgarcito a mí me encantaba ese cuento así que Pulgarín está padrísimo su apellido, ¿no? oye Fabiola pues yo por aquí te quiero dar las gracias porque gracias a ti la verdad fuiste una de las personas que me motivó cuando yo veía tus videos a hacer mi red en Oriflame pues no me tardé mucho, ¿verdad? yo como que entré a Oriflame un viernes y como que el lunes, bueno, vi un video tuyo y como que el lunes dije, no, sí puedo y sí pude y entonces empecé a ver más videos tuyos y me gustaba mucho y hoy eres un ejemplo muy, muy bonito a seguir entonces por eso este video está dedicado a ti Fabiola, aunque no nos conocemos en persona te mando muchos saludos y espero de verdad que te guste mucho este video me hubiera gustado más grabarte así como en persona pero no tengo tu testimonio así como más cerquita así que habrá alguna otra oportunidad en el que estemos juntas y pueda entrevistarte y escuchar tu testimonio así de cara a cara mientras a todas las sabrosuritas que me están viendo el día de hoy les voy a contar que Fabiola Pulgarín vive en Estados Unidos y entonces yo les he contado muchas veces que Oriflame no está en Estados Unidos Oriflame no reparte pedidos en Estados Unidos no tiene ninguna distribución allá ignoro realmente por qué no sé si tenga que ver con los permisos con... sobre todo con las otras marcas que hay allá y además que Oriflame es de súper alta calidad y allá marcas como Avon y Mary Kay están súper posicionadas y tienen muchos químicos estas marcas entonces siento que podría ser como... como malinchista para ellos que Oriflame llegue a agarrar mercado allá en Estados Unidos yo creo que va por ahí el chiste es que imagínate que Fabiola sí comenzó en México a reclutar pero después por azares del destino cambian a su esposo de trabajo ya lo vas a escuchar de ella y pues se van a vivir a Estados Unidos entonces ¿cómo es que puedes hacer tu red a larga distancia? o sea ¿cómo puedes motivar a la gente? ¿cómo puedes estarles dando seguimiento? ¿cómo puedes hacer que paguen sus pedidos? ¿cómo puedes hacer que ellas o ellos realmente se motiven y sean líderes? o sea ¿cómo formar líderes? a través de las redes a través del Facebook a través del YouTube a través del WhatsApp o sea ¿realmente es complicado? sí, yo te lo digo por experiencia muchas personas de mi red son de otros estados de la república y la verdad es que es bastante complicado conseguir ese contacto físico y esa motivación que necesita la gente para poder dar esos resultados que tú esperas y sobre todo para volver los líderes a ellos también y ayudarlos entonces hoy te quiero compartir el testimonio que yo grabé de Fabiola Pulgarini de su esposo Servando que lo grabé ahora que fui al Daymond Day ellos no estuvieron ahí en el Daymond Day físicamente pero estuvieron en Guadalajara me parece y ya de ahí hicieron la transmisión y yo lo grabé para ti Sabrosuita para que veas que sí se puede hoy en día Fabiola Pulgarini está dentro del Top 15 aquí en Oriflame o sea de las mejores de las mejores y seguramente Fabiola gana muy bien ¿verdad? y eso es a mí lo que me motiva a seguir en este mundo del Oriflame y lo que te debe de motivar a ti porque acuérdate que el dinero es simplemente una extensión de ti mismo es una extensión para lograr todo lo positivo y lo bueno que tú eres si tú eres bueno y eres compartido vas a ser más compartido si eres una persona exitosa vas a ser más exitoso con dinero y si eres bondadoso con tu familia con la gente que te rodea vas a ser más bondadoso con el dinero ¿por qué? porque es una extensión nos ayuda a ayudar a otros y a vivir una vida más cómoda así que el dinero siempre debes de verlo como un aliado tuyo como algo tuyo que a veces lo tienes a veces no lo tienes pero que pronto va a llegar una estabilidad en donde siempre tengas dinero y gracias al negocio de multinivel en el que tú estés así que bueno vamos a ver el testimonio de Fabiola y yo te voy a recomendar sabrosurita que vayas a su canal te suscribas yo te lo voy a dejar en la cajita de descripción y que veas todos los videos si realmente eres una líder que se va a encargar a reclutar y a dar seguimiento a todas las personas por medio de redes entonces tienes que ver los videos de Fabiola Pulgarín y obviamente tienes que ver también los míos para que tú logres tus metas así que bueno sabrosurita pues vamos a ver este video que está buenísimo el chisme se recuerdo perfectamente y algo me detuvo dije uno más Fabiola vamos a ver qué pasa y esa es la persona que el día de hoy me tiene aquí ella solamente me compró un labial me brindó su amistad pero me dio la confianza de que sí podía hacer estas cosas y me di cuenta que ante cualquier situación difícil lo único que tenemos que seguir es seguir adelante y si a la falta de conocimiento del negocio de Fabiola le agregamos que yo estuve totalmente en contra por tres años y medio pero hoy entendí que fue estaba en el pozo y rompimos ese pacto pacto existencial entre nosotros pero les voy a decir a todos que y aquí en mi chico caballero yo creo que la razón principal por la que yo estuve en contra fue simplemente por ignorancia yo era un ignorante de lo que eran las redes de mercadeo era un ignorante de lo que era Oriflén y de lo que Oriflén podía ofrecer y la manera más fácil de para mí ni siquiera intentar hacer eso pues fue simplemente decirle a Fabiola que no ¿sí? después de ahí en el 2012 se me presentó una oportunidad con una promoción para movernos a Chicago por un puesto más arriba de lo que estaba haciendo yo en Piedras Negras Coahuila y dije yes esta es la oportunidad para sacar a Fabiola de México y que se olvide esa noquera de querer andar haciendo diferente pues en estos tres años y medio y eso que todavía no estaba la locción de no creer no creer aún así estar al 21% y tener una vida al 21% y muy a pesar de lo que él creía yo ya no estaba dispuesta a renunciar a ello tenía un compromiso muy grande entonces así que nos movimos y yo no sabía cómo lo iba a hacer pero me iba a mantener en contacto con ellos así que al llegar allá fue yo creo que uno de los retos más importantes a los cuales nos hemos enfrentado es una ciudad hermosa pero con los problemas de una ciudad del norte es una ciudad con un frío extremo noches muy largas semanas ni siquiera sin ver el sol pero lo peor fue cuando llegué allá y de verdad me di cuenta que no tenía a nadie a quien prospectar a nadie a quien saliera contarle nuestra oportunidad en ese momento vinieron a mi mente muchos momentos en los que yo por flojera dejé de hacer las cosas que tenía que hacer dejé de asistir cuando la empresa iba a hacer algún evento y ponía miles de pretextos fue como un balde de agua fría porque tarde me había dado cuenta que en ese momento lo tenía todo y hoy no tenía nada pues pasaron siete meses y yo veía que la cosa seguía en serio Fabiola yo creo que más conectada que cuando estábamos en México y dije no puede ser posible que esto siga así porque vamos a terminar divorciados decidimos ir a vacacionar en navidad a la casa a Matamoros y yo decidí acompañar a Fabiola a una serie de juntas que ella ya tenía agendadas para conocer gente en ciudades cercanas a Matamoros y me pasó lo mismo que comentó Pamela en la mañana yo me quedé impresionado de ver el brillo de los ojos de la gente que llegaba a la reunión con un lápiz y con un cuaderno queriendo cambiar su entorno queriendo cambiar su realidad y tratando de acostarle a una oportunidad de emprender fue una semana para mí muy difícil porque estaba yo contrariado regresamos a Chicago y le dije a Fabiola ¿sabes qué? yo creo que ya no tiene sentido que yo me siga oponiendo a eso vamos a trabajar juntos y vamos a hacer de esto no nada más nuestro negocio hagamos de esto nuestro proyecto de vida y de ahí surge lo que hoy es por siempre el presidente que es nuestro equipo de trabajo y nuestra bandera desde así ya más de 6 años la verdad me tomó tiempo creerle porque no era la primera vez que intentaba aceptar un cliente en su vida la verdad pero en esto pues yo era diferente y yo estaba contento tenía plan y yo bien entusiasmado y yo dije pues padrísimo ¿no? si me hubiera insultado el obstáculo ya no estaba en mi contra entonces ahora todo debe funcionar pero no fue así ahí se vinieron ahora sí que una serie de retos e frustraciones para mí porque no tenía ni siquiera idea de por dónde empezar ahí en esa navidad precisamente Servando me regaló apenas lo que fue mi primer celular inteligente y pues yo estaba maravillada con la tecnología ¿no? para todo había una app una aplicación y me dijo a ver si hay alguna aplicación de network marketing que me dé una idea más o menos por dónde podemos empezar a hacer este negocio y para mi sorpresa así fue sí me encontré con un líder de otra compañía el cual estaba realizando el negocio a distancia y dije Servando vamos a escribirle le platicamos cómo está nuestra situación y cuál nos ayuda y así fue le mandé el correo la verdad no esperaba ninguna respuesta pero a las 24 horas yo ya tenía una respuesta y pues es una la persona que hasta el día de hoy nos ha ayudado a continuar en esta maravillosa industria en el 2013 prácticamente todo ese año fue un año de crecimiento como yo te decía no era Servando el verdadero obstáculo sino era yo era yo que no me había puesto a leer ningún libro de desarrollo personal o acerca de la industria era yo que ni siquiera sabía hacer una presentación de powerpoint y en esa búsqueda pues nos encontramos con un evento que reunía a los más grandes líderes del multinivel y le propongo a Servando que así estamos llegamos al evento y yo todavía iba con ideas no muy claras en lo que queríamos hacer en lo que queríamos hacer y sucede que llego a este evento y me doy cuenta que el negocio de multinivel no es venta de catálogo que el negocio de multinivel era una industria muy grande donde mi gente estaba ganando 3, 4, 5, 10 meses más que lo que yo ganaba en un trabajo convencional y uno de los testimonios que más me movió es el de un ingeniero como yo Chris Brady que él dejó de trabajar para GM para dedicarse a la industria multinivel me dije estoy escalando la escalera equivocada le dije a Fabiola veo mucha similitud entre lo que yo hago en mi trabajo y lo que hacemos en Oriflake tenemos una misión una misión objetivos métricos una metodología estandarizada que si yo estoy seguro la aplicamos en lo que estamos haciendo vamos a tener resultados positivos no nada más para nosotros sino también para nuestro equipo de trabajo regresamos con un solo objetivo empezar a capacitar a nuestro equipo a distancia así que empezamos lo que fue hacer reuniones virtuales 3, 5 personas se conectaban pero no importaba nosotros ahí estábamos de una manera religiosa y algo que nos como cuestionó nuestro mentor nuestro coach nos dijo Fabiola ¿cuál es su rutina de trabajo? ¿qué es lo que ustedes realizan en su día a día? y la verdad pues no tenía ninguna y de ahí surgió lo que es el día de hoy el 3, 3, 1, 1, 1 que tal vez algunos de ustedes ya lo conocen o tal vez ya lo implementan y no es básicamente más que lo que dice Sarpy Sarpy ya nos comenta que nosotros tenemos que estar contactando al menos de manera entusiasta a tres personas diariamente en dar seguimiento a nuestro equipo a tres personas de las cuales no tengas tanto contacto diario compartir la reunión de oportunidad una vez al día al menos una publicación en las redes sociales que hoy es indispensable y por último una capacitación la verdad es que yo no tenía opción y nosotros empezamos a hacer esta rutina sin esperar nada a cambio lo único que intentábamos era hacer ejemplo para el equipo que ya se había quedado en México al año siguiente nosotros todo este año estuvimos aprendiendo pues obviamente que a través del video no era nuestra única manera de aprender y nos sentíamos ya con un poquito más de conocimiento y postura y le comento a Sarpy le digo oye ¿sabes qué? ¿qué tal si nosotros dejamos de ser solamente espectadores y empezamos a grabar nuestros propios videos? y ahí surgió lo que es el día de hoy de empleado a emprendedor ¿no? de esa necesidad de poder compartir con las demás personas algo que a nosotros ya nos estaba ya nos estaba ayudando yo me daba cuenta que las personas preguntaban básicamente lo mismo era muy rutinario así que empezamos solamente grabando tutoriales y decidimos hacer todo esto público porque era un deber moral que nosotros teníamos si alguien ya nos estaba ayudando a nosotros sin haber cuestionado de qué empresa eras o por qué entonces ¿por qué nosotros teníamos que cuestionar de qué red eras para ayudarte? así que se hizo público incluso hubo una chica que un día me mandaron un inbox y me dice oiga señora Fabiola me dice que usted va a ayudar no me puede ayudar me pareció gracioso ¿no? de que como un contenido de valor que tú compartes desinteresadamente nunca sabes a quién puede quedar en el 2014 regresamos al Mastermind y ahí coincidimos con mi coach y mi mentor y me dice oye Fernando ¿qué tal si vamos a correr? y yo otra víctima aparte de Santiago Salazar y Micael y algunos más salimos a correr y el tema fueron los videos él me decía Fernando yo me veo lo que ustedes están haciendo y la gente ya no ve televisión la gente ya no ve videos pregrabados ahora hay que publicar en vivo hay que aventarse a trabajar en vivo porque es la manera en la que ustedes que lo están haciendo a distancia su gente los va a poder estar viendo y esa adrenalina de a pesar de que estemos a millones de kilómetros de distancia estemos compartiendo el mismo momento al mismo tiempo me decía pero no nada más publiques de negocio tú eres corredor eres empresario habla de temas que te apasionen para que la gente vea que eres una persona como cualquier otra y que vas a traer a más audiencia a que te escuche y a que te siga ese es un consejo que hemos seguido hasta el día de hoy y ha sido yo creo que un parteaguas en lo que es para nosotros nuestra marca en las redes sociales cuando estás tú trabajando a través de las redes sociales y esta es tu intención tienes que darte cuenta de que tú eres tu propia marca y como cualquier otra va a tomar tiempo en el que las demás personas empiecen a interesar en ti empezar a traer prospectos la nuestra empezó a trabajar a partir de desde el 2013 y mucha gente me pregunta ¿cómo es que haces tu prospección? y es que no es un solo evento una publicación mágica si es algo que ha sido todo un proceso algo que va a tomar tiempo de los consejos que te puedo compartir es primeramente si ten un objetivo muy claro de qué es lo que tú quieres alcanzar en las redes sociales porque a través de eso vas a empezar a devorar un plan para poder lograrlo el segundo consejo que te doy es que conozcas a la persona a la cual le estás hablando si nosotros sabemos que nuestra oportunidad es muy amplia puede ir para mucho tipo de personas pero entre más específico seas tú a quién le estás hablando del otro lado de la pantalla va a ser muchísimo más fácil conectar con ella en mi caso soy mamá tengo tres niñas entonces el contenido que yo comparto es para atraer a esas personas que tienen la misma necesidad tú ya tienes ahorita una fanpage por supuesto que manejes para compartir tus publicaciones el día de hoy es necesario que paguemos publicidad puesto que ya el Facebook diariamente está cambiando los algoritmos lo que funcionaba el día de hoy puede que ya no esté funcionando el día de hoy así que destina el presupuesto no sé 200, 400 pesos como que sea posible pero destina una cantidad para ello ahora cuando ya tenemos la atención del prospecto ¿qué hacemos con eso? esa es la pregunta que más me hacen y bueno te comparto un poquito mis números de 100 personas que te preguntan 70 ya no siguen el proceso así que no te sientas mal porque la gente no te contesta o ya pierde pierde el interés la mayoría preguntan simplemente por curiosidad de esos 30 que me dicen si quiero saber un poquito más adelante solamente 10 se van a inscribir y 5 se reclutan es por eso que nosotros si tú quieres hacer este negocio de distancia o prospectar en las redes sociales tienes que hacerlo de una manera constante y todos los días ahora ¿qué hago con esas 10 personas? bueno pues tenemos una comunidad en Facebook inmediatamente los salvemos ahí para que ellos se puedan dar cuenta de que somos una comunidad de que somos más personas que hay personas ganando dinero compartiendo un testimonio etcétera de ser posible una llamada de manera inmediata para conectar no nada más con mensajitos sino ya con la voz un poquito más hablamos de sus intereses de qué parte le interesó más y seguimos su proceso contrato, catálogo, enlace etcétera y en el Whatsapp pues prácticamente hacemos lo mismo y me consta porque yo le puedo estar mandando 5 o 6 Whatsapps al día y no me contesta ninguno y me dejan visto pero yo veo que todo el mundo dice no es que Fabiola ¿cómo le hace para contestar 15 segundos preguntas del producto? y pues a mí no me contesta nada bueno hay prioridad hay prioridad bueno en el Whatsapp también la verdad es que hacemos lo mismo a un socio nuevo se le dan la bienvenida en ese momento se dan cuenta de que hay más personitas que también se acaban de ingresar y que también están del otro lado desde Juana hasta herida en cualquier punto así que como que ya no se siente tan mal que se dan cuenta de que hay una comunidad de apoyo que vamos a estar ahí para ellos y yo me aseguro siempre de iniciar el día con una frase positiva lo que me haga a mí saber que poco a poco vas cambiando tu mentalidad de que este negocio es posible para ti ahorita lo comentó Héctor Betancourt la herramienta del Whatsapp es una herramienta poderosa por el poder de infusión que tiene por todo a donde puedes llegar nosotros compartimos de 2 a 3 testimonios de producto al día porque es muy importante conocer del producto también compartimos y damos le echamos porras a la gente que va al 3 al 6 al 9% que empiezan a cobrar su cheque y que todavía vienen de infusión ya muy lejos pero ese tipo de apoyo hace que sigan adelante compartimos la alegría de los primeros reclutados compartimos cuando la gente recibe su primer pedido y también compartimos las frustraciones que te dan los dos mucha gente recibe o no y cree que se va a acabar el mundo pero no, no pasa nada yo creo que eso es necesario en este negocio también y yo creo que es lo más importante compartir con mejores prácticas de nuestra gente a lo largo y ancho de la República Mexicana desde Tamaulipas Chihuahua Coahuila Yucatán y obviamente con la red que tenemos en la Tierra de Diamantes aquí en Veracruz ¿sí? ¿y qué sucede? sucede que la gente se da cuenta que hacer el negocio a distancia no es tan complicado como parece una manera de demostrarte mi confianza es ayudarte a lograr tu 3% y por ejemplo tenemos un socio nuevo que tiene una buena actitud que ya hizo su tarea fue por su contrato catálogo etcétera y a mí me sale una personita en su ciudad le digo oye ¿sabes quién? ¿por qué no le compartes uno de los catálogos que te acabo de mandar? y obviamente la mayoría acepta de una manera gustosa y en ese momento ellos empiezan a dar su primera reunión de oportunidad sin darse cuenta se dan cuenta de que esto no es tan complicado como parecía se dan cuenta que yo los voy a estar apoyando que hay más personas apoyándolos y lo mejor es cuando son reconocidos por su 3% y esto es que dan la gasolina para ir por el siguiente nivel lo comentó Irene en la mañana cuando habló ella de su experiencia de manejar y de las ángeles que se cayó y nosotros compartimos una experiencia muy parecida de nuestra hija Valentina el año pasado que jugó voleibol para mí fue una temporada muy complicada porque ella nunca había tomado un balón de voleibol nunca había jugado el juego este año ella empezó diciendo que ya no quería jugar nosotros la metimos a una clínica de 3 días donde le iban a enseñar los básicos y nosotros le dijimos Valentina si tú eres capaz de estar en esta clínica y aprender lo básico vas a verlo padre que te va a ir esta temporada la semana pasada arrancó y para mi sorpresa Valentina fue una de las estrellas de su equipo ¿qué pasó? yo creo que lo que pasó fue que nosotros le sembramos la confianza y ella se la creyó ser organizado te va a quitar muchos dolores de cabeza como te comentaba la información que se pide es repetitiva así que date la tarea de tener carpetas para tenerlas de una manera organizada y de fácil acceso un buen teléfono te va a ayudar mucho tener un buen plan para mantenerte conectado con el resto de tu equipo nosotros hemos elaborado por ejemplo algunas luchas técnicas que te dan toda la información acerca del producto y así cualquier personita nueva que pide información de alguien que quiera explicarlo se le hace muchísimo más fácil con este tipo de ayudas visuales también en nuestro equipo en el whatsapp tenemos dos grupos de líderes 12% y superior ellos son mis guerreros los que me ayudan diariamente a compartir esta noble oportunidad aquí nosotros ya ya empezamos a aprender un poquito más acerca de lo que es Sarpio de las rutinas de los líderes y por supuesto el trabajo en equipo tu plan o en este negocio yo creo que la metodología ya está escrita aquí no hay que inventar el lino negro que se llama Sarpio sin embargo es importante que tu estilo de trabajo no sea ni sencillo ni complejo tiene que ser duplicado tiene que ser ser capaz de que lo que te está funcionando a ti le va a funcionar a tu equipo de trabajo al mismo tiempo es importante que tengas una agenda que tengas rutinas y que no nada más seas por ti para darte cuenta que lo tenías todo muchas gracias buenos amigos espero que te haya gustado mucho este testimonio es uno de los testimonios más importantes que yo quería que tuvieras y bueno faltan muchos todavía hay mucha gente muy importante en Oriflame mucha gente exitosa hay mucha gente que está llegando lejos desde chavitos hasta gente mayor no importa aquí la edad no importa yo creo que en el negocio de multinivel de cualquier marca no importa cuánta edad tengas no importa absolutamente nada si eres hombre si eres mujer si eres gay o sea no importa de donde vengas si tienes posibilidades económicas si no las tienes si tienes coches si no tienes si tienes buena ropa si no tienes buena ropa lo único que importa es que tengas salud para andar ahí echándole ganas que tengas una actitud súper positiva entonces abro Zurita si tú crees que eres de esas personas que no naciste para el negocio de multinivel déjame te digo que estás equivocado todas las abro Zuritas del mundo estamos hechos para este negocio solamente se trata de compartir pero tú eres el propio obstáculo de tu vida tú eres el propio obstáculo de tus fortalezas ¿por qué? porque si tú misma o mismo no crees en ti pues nadie va a creer en ti entonces eso no transmite no motiva y pues no invita y si tú no invitas pues no puedes entonces tú puedes sabro Zurita por favor crea en ti así como Fabiola creyó en ella y después su esposo Servando creyó en ella y ahora es un ejemplo a seguir sabro Zurita y bueno cuídense mucho que Dios los bendiga nos vemos en el próximo video de Pretty Pad hasta la próxima sabro Zurita suscríbete suscríbete y también al de Fabiola suscríbete y sigue nuestros videos adiós sabro Zuritas bye